Pero sí es muy triste que el señor alcalde de Atocorozal no venga y le entregue a la comunidad un acueducto donde necesitamos el agua. Aquí no hay agua potable para nadie, ni para los niños, ni para las casas, ni para nadie. Las señoras tienen que lavar en el río, consumir agua del río y los niños vayan en el río.